qué tal amigos de youtube aquí estamos con un vídeo más esta vez vamos a hacer la instalación de un filtro de aire k&n en el vídeo anterior acabábamos de ponerle un faro de niebla que estaba ya fundido ahora lo que vamos a hacer va a ser un sound check un chequeo de sonido de cómo suena sin el filtro así se oye espero que lo puedan escuchar así es como se oye y como responde nuestro filtro de aire está así es el 3.6 está aquí es esta la cajita es esto pueden ver aquí está el modelo es casi el tamaño de la mano pero porque la cajita pues también es chica para esto nada más vamos a necesitar quitar esta tuerca posteriormente vamos a quitar estos seguritos que están aquí aquí y acá y de los de este lado para quitar esta cajita no tengo ahorita quien me sostenga el celular así que vamos a hacerlo y ahorita ya que estemos poniendo el filtro volvemos con el vídeo aquí ya aflojamos este tornillo que fui haciendo fue haciéndolo un poquito más para atrás después de quitar estos dos grapitas ya se puede quitar y ya tienes acceso al filtro de aire de agencia entonces este simplemente lo vamos a comparar ahorita lo presentamos y si son de la misma medida ahora solamente voy a sacar este de su bolsita disculpen que se mueva la cámara pero no quiero cortar el vídeo para que no se vea tan corta y empieza corta y empieza es la cajita donde va el filtro el filtro va vamos a dejar el celular aquí este es nuestro filtro el filtro va simplemente ahí nada más lo encajamos aquí queda perfecto queda perfecto muy bien ahí está nuestro filtro ahora si ya nada más ponemos la caja ahora si los voy a dejar un poquito en lo que pongo la caja y volvemos enseguida listo nada más será otra vez volver a empotrar este en estas ponerle las dos grapitas que son esa y esta posteriormente no se olviden de con un deservador de paleta volver a apretar bien este esta corbatita metálica apretamos bien disculpen los altos de cámara del iphone bien apretado no tan apretado pero bien apretadito nada más que quede firme y luego esta manguera la pondré a meterla nada más así así hasta donde estaba la marca donde anteriormente estaba ni más ni menos muy bien muy bien y con eso ya quedó instalado nuestro filtro de aire vamos a prender el la camioneta y checar que no tenga un bombón el momento de la verdad vamos a ver está el cofre abierto el otro filtro me quité los airpods por eso pueden escuchar un poco la diferencia de sonido pero quiero ver si se aprecia un poco mejor el motor detecto un cambio de sonido considerable muy considerable no se si ustedes lo alcancen a apreciar pero yo la detecto libre a la camioneta totalmente respirada con una buena respiración adecuada de cuenta que traen el cubrebocas puesto corriendo y se lo se lo quitaron y ahora sí se escucha muy bien muy bien amigos pues este fue otro otro video un video corto de la instalación del filtro KIN no es el cónico obviamente como pudieron ver pero es una modificación que le quería hacer esta en la camioneta de mi señora y no la quiero carrerosa ni nada simplemente me ha gustado ponerle siempre a mis autos el filtro KIN porque creo que le da un mejor rendimiento en carretera tanto en las calles se siente un poquito menos burro los carros y curiosamente da un mejor rendimiento de y la gasolina aunque este es el motor 3.6 Pentastar muy buen motor no me ha dado ningún problema nada más es el TPMS después lo voy a cambiar posiblemente haremos otro video gracias por ver no olviden darle like y suscribirse gracias gracias